Olmedo del CEL y Macri, el periodismo independiente, la publicidad oficial y el trabajo esclavo rural. Continuando con las concatenaciones 6-7 chistas, veamos como el estilo del macrista Niembro es el mismo que utilizó toda su vida el macrista del CEL. El tema es Rucau, que vamos a ganar y vamos primero en las encuestas y vamos a robar y vamos a ganar y vamos a gobernar la provincia de Buenos Aires. Y te traje esta remerita, mirá lo que es, mirá, para tu nietita, porque yo no quiero que tu nieta tenga la infancia que vos tuviste, vos sos un viejo triste. Porque vos seguís aferrado a las viejas políticas tradicionalistas que no se han metido en la rueda del cambio, del futuro, de la modernización que está proponiendo Carlito Rucau. Por eso quiero para tu nietita que está proponiendo Carlito Rucau. Lo que sí puedo asegurarte es que, porque conozco el trabajo de los equipos de Mauricio, que está preparado para conducir la ciudad, sea en elección el 8 o cuando se disponga. Mauricio tiene los equipos preparados como para empezar a trabajar cuanto antes en la ciudad. Tite, si no gana Macri, comprate un bote. Tite, si no gana Macri, comprate un bote. Tienes razón. Bueno, gracias. Chao, Mauricio. La tardilla, Pereira. No juega, no juega bien Pereira. No tiene, aquí está Olmedo, Alfredo. En el parco, observando el partido, el dirigente salteño, un hombre que se ocupa mucho de los jóvenes y el deporte. No digo vergüenza ajena. La nota, la mención, se nota mucho que hay ahí algo. Allí responde Javi García. Qué amigos que hay aquí en la platea, gente que viene a la cabina, además de Alfredo Almedo. Pregunto yo con cierta ingenuidad. ¿Esas cosas se paran? No, no te creas. Obvio. Se paran. No es serio que un periodista se ponga en esa posición. Estaría bueno que lo explicite, que diga claramente, soy macrista, soy un militante del macrismo, que trabaja en los medios de comunicación, me llamo Fernando Niembro. En relación con los jóvenes, el deporte y los valores, el tridente Olmedo Macri del CEL, sintoniza mucho mejor que Canal 7 en Cablevisión. La tardía, Pereira. Aquí está Olmedo, Alfredo. En el parco, observando el partido, el dirigente salteño, un hombre que se ocupa mucho de los jóvenes y el deporte. Yo planteo, 10 de la noche, 11 de la noche, menores de 16 años, en la casa. No tienen que estar en la calle. Porque ¿qué hace un menor a las 10, 11 de la noche? En la calle y en una esquina de barrio. Toman alcohol, toman droga, toman alcohol, toman droga. La seguridad no es política. Se encuentran en una casa y fuman adentro de la casa. No, bueno, pero por lo menos hay un padre. Se encuentran en una casa y fuman adentro de la casa. No, bueno, pero por lo menos hay un padre. Imagínense, mi hijo mañana va a la escuela y dice, papá, me voy a la casa de Pedro. Ah, ¿cómo son los padres? No, uno se llama Pedro y el otro se llama Juan. ¿Crees que es normal eso? Perdón, lo dejo ir así. ¿Puedo preguntar? No, yo no lo dejo. Olmedo. Romero y Macri me dijeron que voy por el buen camino y que vamos a llegar. Página 12, año 2007. Entrevista a Mauricio Macri. ¿Aceptaría jugadores homosexuales en su equipo de fútbol? No se me ha presentado la situación. Es una situación complicada. La homosexualidad es una enfermedad. No es una persona 100% sana. Lo que a mí me impresionó, porque no lo había escuchado, es a Delcel decir que los tatuajes o los piercings son producto de la mala copia de lo malo que hay en el mundo, digamos. Los hijos es la preocupación, la realidad de los jóvenes hoy. Toda esta moda de los pibes, cómo van captando todo lo malo, van copiando todo lo malo de otros países, los pibes, los tatuajes. Lo tenía ubicado, digamos, no en el siglo XXI, pero en el XX, por lo menos. Por último, considerando que la cadena del fascismo que ayer detallamos de Olmedo, Delcel y Macri pasa por Venegas y Dualde y llega a Hitler y Biondini, es imposible no relacionar la investigación de Revista 23 de hoy sobre trabajo rural esclavo, con los siguientes archivos que involucran al trío. 23. Investigación exclusiva. La sombra de Dualde detrás del trabajo esclavo. Una empresa vinculada al expresidente controla las condiciones del empleo rural en nombre del Renatre. El contrato fue digitado por el sindicalista Momo Venegas y la mesa de enlace. Con el visto bueno de la mesa de enlace, que ya demostró no tener entre sus prioridades combatir al empleo informal, Venegas puso en manos de dos socios de Dualde la fiscalización del trabajo en el campo, con resultados que de tan negativos ya son bochornosos. Queríamos preguntarle qué le parece, qué opina respecto a lo que se descubrió hace pocos días del trabajo esclavo en la multinacional Nidera. ¿El trabajo esclavo? ¿Qué puede decir? ¿Cómo describiría respecto al trabajo esclavo en la multinacional Nidera? ¿En cuál? ¿De qué me hablas? No sé, ¿en la qué multinacional? Allí responde Javi García. Qué amigos que hay aquí en la platea, gente que viene a la cabina, además de Alfredo Olmedo. Se me acerca Cristian Retondo y me dice, mirá que Mondino está con nosotros, ¿eh? Ah, le digo, bueno, están allá, le digo, vamos a comer después, le digo. ¿Qué puede decir? ¿Cómo describiría respecto al trabajo esclavo en la multinacional Nidera? ¿En cuál? ¿De qué me hablas? No sé, ¿en la qué multinacional? Qué amigos que hay aquí en la platea. Rico, Miguelito, hiciste mucha plata. Yo soy rico, yo soy rico. Yo te he contado que tengo campo en el norte de Santa Fe. Tengo vaca, a veces aumenta el precio de la carne. Ahí la gente, hoy hablamos del precio de la merluza, a ver si suben el precio de la carne, que ya no sé qué darle de comer, pobre vaca. Aquí le ofrecemos gratis el spot de campaña al profe del C. Para vos, Durán Barba. Para que suba la carne, vote a Del C. Tengo vaca, a veces aumenta el precio de la carne. Tengo vaca, a veces aumenta el precio de la carne. Pregunta final. ¿Se acuerdan quién, en representación de Mañeto, arengaba en la fallida embestida del año pasado? Uno de los que estaban presentes ahí, simplemente como símbolo, como símbolo de lo que significa la política reunida con el poder económico, es Alfredo Olmedo. Diputado Olmedo, le disculpe el ruego, que sea breve y se ajuste al tema, por favor. El campo es parte de la solución, no es parte del problema. Nosotros somos aliados de los argentinos, no somos enemigos de los argentinos. Tengo vaca, a veces aumenta el precio de la carne. Ahí la gente, hoy hablamos del precio de la merluza, a ver si suben el precio de la carne, que está bien. Para que suba la carne, vote a Del C. ¡Gracias!